Ay, el amor, vecina, linda, vecina. Con tu amor he encontrado un placer desesperado que nunca antes conocí. Vecina, mucha vida había tenido, pero nunca había sentido lo que hoy siento por ti. Tú eres la ilusión desconocida, la que dio luz a mi vida, la que me hizo estremecer. Vecina, preciosa, eres mucho más hermosa que cualquier ramo de rosas. Eres toda una mujer. Ay, Cristina. Qué linda, qué linda eres. Qué linda eres. Te quiero, te quiero mucho. Tú eres la ilusión desconocida, la que dio luz a mi vida, la que me hizo estremecer. Vecina, preciosa, eres mucho más hermosa que cualquier ramo de rosas. Eres toda una mujer. Eres toda una mujer. Eres toda una mujer. Eres todo de la mujer. Yres toda una mujer. Vecina, preciosa, eres mucho más hermosa.